Niños, vénganse a partir el pastel ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Uy! ¡Ya no sopla! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Tiene cara de torta! ¡Lapisito! ¡Ya se acabó la fiesta! ¿Qué qué? ¡Que se acabó la fiesta! ¿Qué qué? ¡Se acabó la fiesta! ¿Qué qué se acabó la fiesta? ¿Qué qué se acabó la fiesta? ¿Qué qué se acabó la fiesta? ¡Ya! Bueno, tráete el dulcero Pero si me han roto la piñata ¡Pues tráetela también! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Córrele! ¡Adiós! 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 ¡Ay no! ¡Córran con su vida! ¡Adiós!